¿Qué pasa si la mujer hizo la denuncia? Las circunstancias por las cuales ella se encontraba en este estado Se siguen directivas de la Fiscalía de Instrucción ¿La mujer ha sido internada en el hospital? ¿Se encuentra en buen estado? Se encuentra en buen estado a partir de anoche que recibe las primeras asistencias En estos momentos, en este día, ha evolucionado ¿Los primeros en asistirla fueron personal policial que llegó hasta el lugar? Sí, personas llegaron al lugar y se encontraban testigos o vecinos Que también colaboraron, obviamente, en la contención Hoy se realizó un allanamiento en una clínica en Casa de Caseros al 200 Se realizaron distintas tareas técnicas Entre ellas, actuaciones policiales que tienen que ver con un registro Y vamos en busca de pruebas Que es básicamente lo que se hace en las investigaciones No hay detenidos Se está investigando Es una investigación preliminar ¡Suscríbete al canal!